Lo que estamos controlando aquí son los bordes de la pantalla Físicamente no podemos llegar a los bordes de la pantalla Pero lo que vamos a controlar es que yo no pueda hacer esto Que él no pueda pasar derecho ni que los pueda atravesar diagonalmente Entonces, ¿cuáles serán los obstáculos del cuadradito? Los obstáculos del cuadradito son las líneas verdes Hacen pues como si fuera laberinto Yo creo que yo le puedo restar unos cuantos pixeles Le puedo restar unos cuantos pixeles al ancho de esta ventana Creo que tengo ahí unos que no me estoy usando Entonces no le digamos 1100 Creo que lo podemos dejar en 900 si no estoy mal Vamos a darle play de nuevo Ah, con 900 queda perfecto, listo, ahí está Entonces ahora lo que vamos a hacer es Vamos a controlar que el usuario precisamente no permita hacer esto ¿Por qué? Si hace eso, hay un error Ahora, yo podría luego dibujar dos rectángulos Podría rebajar aquí un rectángulo rojo Y aquí a este otro lado podría rebajar un rectángulo amarillo Y podría hacer un concurso del jugador que primero sepa llevar el rectángulo al otro lado El cuadrado rojo lo muevo con las teclas de dirección Y el cuadrado amarillo lo puedo mover con el... Con AWSD Que es lo que utiliza uno para que hagamos ya nuestro primer juego multiplayer Ahora Pero primero lo primero Primero vamos a controlar esto No vamos a permitir Que el cuadrado toque los límites de la pantalla Para eso que tenemos que hacer Es muy breve Entonces Sigamos pasteleando por aquí Aquí lo tengo... Listo Ahora ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Resulta que yo tengo una colección de obstáculos Entonces lo que vamos a hacer es que en el método UDAY Vamos a modificar las siguientes líneas ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Listo Vamos a guardar Antes de mover Antes de mover Voy a botar estas cosas Bueno Antes de mover el rectángulo en las posiciones X y en las posiciones Y Guardemos esas posiciones Entonces Guardemos una variable que llame anterior X Y anterior X es igual a qué? Al rectángulo del cuadrado En su posición X Y vamos a guardar también La posición Y Entonces digámosle que anterior Y Es igual al rectángulo en su posición Y Lo movemos Movemos el cuadrado Pero yo no sé si esa movición Realmente toca o no toca Como no he pintado eso ni se ve O sea realmente lo toca Pero lo que hacemos es que lo devolvemos Entonces ¿Qué nos toca hacer? Nos toca verificar Si ese rectángulo tocó Alguno de los obstáculos Y los obstáculos los tenemos en un arreglo de qué? En una lista de obstáculos Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Recorrer esa lista de obstáculos La recorremos con un FOREACH Entonces vamos a decirle FOREACH Y vamos a decirle Por la variable es de qué tipo? Es de tipo rectángulo ¿Cómo lo vamos a llamar? Llamémoslo obstáculo ¿En qué colección? En la colección de Obstáculos Entonces ahí con eso vamos a recorrer cada uno de los obstáculos ¿Qué es lo que le tenemos que preguntar? IF Ojo al método Si yo le digo Si mi rectángulo O sea el rectángulo del cuadrito Tiene un método Y el método Es uno muy usado Es el método INTERSECTS ¿Qué significa el método INTERSECTS? Le estamos diciendo Si el cuadrado Intercepta otro rectángulo Entonces le estamos diciendo Si el rectángulo Intercepta un obstáculo Entonces ¿Qué le vamos a decir ahí? Ahí le vamos a decir Que lo tocó Entonces si lo tocó ¿Qué tenemos que hacer? Devolvamos el cuadrado A la posición que tenemos Entonces le decimos Que el rectángulo en la posición X Es igual al anterior X Y le decimos Que el rectángulo En la posición Y Es igual Al anterior Y Ahí está Señores Con eso Debería funcionar Vamos a probarle A ver Ahora Si lo toca Ya es muy fácil Colocarle Un sonido Entonces primero probémoslo Y luego hacemos Que coloque un sonido Y de pronto Si lo toca Ya es la lógica De mi juego Si lo toca Ya no que lo devuelva Simplemente Sino que lo devuelva A la posición 10-10 También podría hacer eso Para que le toque Volver a empezar ¿Cómo? Si ok Ahí tenemos ya Nuestras posibilidades Son mayores Entonces vamos a darle Play al proyecto Y vamos a probar eso Entonces vea que yo Paro Y ya no puedo moverme Que tengo la fe Paro y no puedo moverme Paro y no puedo moverme ¿Qué me puedo mover? Ahora Si yo lo intento Vea que ahí tiene un pedacito Si yo lo intento cruzar No me lo va a cruzar Entonces dimos la impresión Vea que el cuadrado Queda atrapado En estas dos posiciones Entonces ahí ya tenemos El primero que llegue Sin pegarse Tarán Llegó al laberinto Tarán Que juego tan emocionante Hemos hecho muchachos Listo Eso se llama Pase el cuadrito Al otro lado Del laberinto Listo Ahí lo tenemos Ahí ya estamos Controlando Las colisiones Ahora Si le queremos Si le queremos Colocar un poquito De sabor Listo Vamos a colocárselo Entonces aquí En el explorador De soluciones Dentro de la carpeta Content Epa No tenemos nada Vamos a colocar Vamos a agregar Una carpeta Y la carpeta Vamos a llamarla Carpeta Sound Y en la carpeta Sound Vamos a agregar Un nuevo elemento Y vamos a agregarle Un WAP Cualquiera Por ejemplo Yo le Ah no perdón Le voy a decir aquí Perdón Agregar Ese elemento existente Y vamos a agregarle Alguna cosita Por ejemplo Yo le voy a agregar Ahorita se los paso Busquen ustedes Un WAP Le voy a pasar esto Por aquí tengo yo uno My own games Yo de aquí saco Mucha cosa Aquí vamos a sacar Un sonido Aquí en sounds Por aquí tengo una cosa Que es Un sonido de dolor Un pain Ahí está Adicione un pain Punto WAP Entonces lo que vamos a hacer Es lo siguiente Para poder sonar Esa cosita Para que repasemos También Agregamos un objeto Que es un sound Agregamos un sound effect Y este sound effect Lo voy a llamar pain Y el pain Que vamos a hacer Lo tenemos que cargar En el load del juego Vamos a decirle Aquí para que nos quede Bien bonito Cargamos sonido Y que vamos a hacer Vamos a decirle Que mi objeto pain Es igual Al content.load Y vamos a cargar Un sound effect Y el sound effect Que vamos a cargar Está dentro De la carpeta Sounds Y se llama Pain Si o que Ahí vamos Hasta el momento Ya hicimos Todo lo necesario Sound Ah no se llama La carpeta no es sound Sino Sound solito Con una sola D Tiene que coincidir Listo Sound pain Listo Ahora Que vamos a hacer Si toca la pantalla Si toca la pantalla Vamos a hacer Más exigentes No lo vamos a devolver Sino que si toca la pantalla Es el momento De la anterior X Y la anterior Y Simplemente Si toca la pantalla Lo vamos a devolver A su posición inicial Que su posición inicial Era la 1010 Y lo que vamos a hacer Es que vamos a Que se queje Entonces Va a hacerle Pain. Pain.play Y listo señores Ahí que hemos hecho Mejoramos un poquito Nuestro juego Entonces Si yo lo vengo aquí Corriendo Entonces el viene Con mucho cuidado Mucho cuidado Pero si por decir algo Hago esto Ahí sonó Ahí está Si ustedes escucharan Como se queja de chévere Hasta brinque y todo Digo que ahí está Voy a pasar acá Y se me devuelve ¿Cuál es el objetivo? Llegar hasta el otro lado Sin necesidad Vean que ahí casi lo toco Y me devolví Listo señores De esa manera Ya leemos Eso se llama Control de colisiones Y en el control de colisiones Ya lo mezclamos incluso Con las otras cositas Que vimos en clase Que era El manejo Listo Ahora ¿Cuál es el taller? Vamos a hacer Ah bueno Pero aquí simplemente Lo estoy anunciando Y se los voy a mostrar Que vamos a hacer Vamos a Para probar esto Se los voy a mostrar Aquí en pantalla El tallercito Siguiente taller Para que nos pongamos A hacerlo Ya mismo En este momento Voy a cerrar esta solución Y voy a abrir Uno de mis proyectos Que yo ya lo tengo Preconstruido Vamos a hacer esto Ahora Yo lo hice Con el Medellín Y el Nacional Ya lo hacen Ustedes con el Real Para que seamos Más internacionales Lo hacen con el Real Y el Barcelona Con el Borussia Y ahí Como listo Ya cada uno Hace cualquier cosa Ya les voy a pasar Los recursos necesarios Para hacer eso Si no ustedes Los buscan Entonces Vamos a ver Ya les voy a mostrar Una imagen Recuerda que una imagen Dice más que mil palabras Entonces Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Este ejercicio Tengo la esperanza De que les va a gustar Y mucho Entonces aquí En My Young Games Tengo una cosa Más De Inversusnal Voy a abrir Mi proyecto De Inversusnal Necesito un ayudante Venga Venga Corro acá Usted va a hacer Creo que el Medellín Yo soy el Medellín No pues Ustedes lo que vamos a hacer Es esto Ustedes están en capacidad De hacer esto Esperen un momentico Que está compilando Usted lo va a mover Con Ahí está Usted es el Medellín Y yo el Nacional Usted lo corre Con ASW Entonces Con Enter Arrancamos Listo Entonces luego Vamos a ver Entonces Que es lo que tienes que hacer Coger el balón Cada que atrapemos El balón El balón Va a aparecer En una posición aleatoria Entonces Para que lo tengamos Que coger La persona Que primero Coja 10 balones Gana la partida Presión Enter Vamos Vamos Usted me bloquea eso Ahí está Ahí está Vamos Sáltelo 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 Está en huevaco Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Listo Que van a hacer En este momento Ya saben Poner imágenes Listo Ahí lo que les queda faltando Es controlar el estado del juego Pero entonces la idea Es Que empiecen a hacerlo Ya mismo Voy a mandarles Ya el correo Para que no pierdan tiempo Bajando esas imágenes Y esos sonidos Les voy a poner Les voy a poner Exactamente los recursos Listo señores Eso es todo Por el momento Si les ha gustado Dale manito arriba Aquí va